Fracción de un número. Primero bajamos la fracción 5 octavos, D baja como multiplicación y ahora 360. Como es multiplicación, cualquiera de estos números de arriba se podría simplificar o dividir con el número que está debajo. En este caso, 360 entre 8 es división exacta, queda 45, así que sería 5 por 45. Así, y multiplicamos y queda 225 y ahí termina.